Buenos días a todos. Ya estamos por iniciar. Unos segunditos, unos minutitos más. Unos ocho minutos más. Les pido de favor, el equipo de Tactical Pad, por favor les pide si podrían tomar la encuesta que hemos puesto en pantalla, por favor, rápidamente para saber dónde guiar, cómo guiar este webinar. Por favor, antes de empezar, tenemos como ocho minutos. Por favor, si se fueran tan amables de tomar la encuesta. Son tres preguntitas, por favor, para saber cómo guiar este webinar, que es lo más importante para hacerlo útil para ustedes y obviamente ver cómo podemos expander sus conocimientos sobre la herramienta que es Tactical Pad. ¡Gracias! 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 Si, si, si. Buen día que tengan todos ustedes. Por favor, tomen la encuesta que hemos puesto en pantalla para el equipo de Tactical Pad. Es importante para saber cómo podemos guiar este webinario. Nos dará una idea de dónde estamos todos ubicados. De repente, también nos permite saber qué nivel de usuario somos y para empezar a modificar tal vez el contenido ¿verdad? y saber de quién saber qué puesto cómo te identificas, jugador, técnico, analista u otro aquí estamos por comenzar, estamos a unos cinco minutos de comenzar ¿ok? muchísimas gracias sigan tomando la encuesta por favor muchas gracias Víctor profesor, muchas gracias profesor muchas gracias 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 de nuevo muchísimas gracias a todos los profesores, jugadores que nos acompañen este este día por favor si pueden terminar la encuesta estamos por comenzar la encuesta sirve para dos cosas para guiar la conversación que vamos a tener hoy día y también para tener un poco más de información de los usuarios dónde se encuentran los usuarios qué nivel, qué necesitan ahorita estamos en el nivel básico, mucha gente ha puesto básico algunos suficiente algunos nada por primera vez entonces es importante importante saber para saber qué temas podemos hacer hincapié y otros temas que podemos movernos un poquito más más este más rápido para poder cubrir todo el material ok, muchísimas gracias sigan terminando la encuesta por favor estamos por comenzar estamos a dos minutos por favor si son tan amables en terminar la encuesta por favor gracias gracias de nuevo muy buen día por favor si fueran tan amables de llenar la encuesta que está en pantalla estamos por comenzar simplemente queremos saber ser un poquito más interactivo para que también ustedes tengan un poco de de feedback y nos den un poco más de información sobre sus conocimientos de la aplicación de Taxpopad por favor ya estamos a un minutito de comenzar ya parece que la gente va llegando está llenando el chat vamos a ok ok de nuevo muy buen día por favor tómense el tiempo un minuto más para que llenen la terminen la encuesta por favor apenas vamos el 24% de encuesta por favor terminen la encuesta tenemos un minuto más antes de comenzar ya como la gente vaya ingresando están más de 100 registrados para el webinar y estamos aquí intentando de admitir a todos pero por favor si fueran tan amables de llenar la encuesta para saber cómo guiar esta conversación y saber cómo podemos ayudarles a ustedes saber un poco más de las herramientas que tiene Taxpopad muchísimas gracias a todos ustedes por por regalarnos esta tarde este día para acompañarnos y platicar un poco más de cómo usar Taxpopad es una herramienta súper útil y ahorita 30 segundos más cerraremos la encuesta y seguiremos intentando monitorear las 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 salas de charla para que ingresen más personas obviamente hay más de 100 registrados y como vayan ingresando lo vamos a dar cabida a que entren espero que todos se encuentren bien gracias 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 Gracias. Ok. Entonces, muy buen día a todos ustedes. Ya vamos a dar inicio a este webinar porque quiero respetar el tiempo de ustedes. Disculpen. La verdad, en esos momentos locos queremos proveerles más información de cómo usar la plataforma de Tactical Pad, la aplicación. Antes que nada, vamos a dar inicio a esto. Vamos a poner unas estipulaciones. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a mantener todos los micrófonos en mudo, en forma mudo, hasta que abrimos a las preguntas al final. Lo que pasa es que algunos no tendremos el uso o el conocimiento del sistema para ponernos en forma mudo y de repente el ruido al fondo nos distrae a muchos de los participantes. Ok. Si hay cualquier pregunta, pueden hacer una en el chat y estamos disponibles. ¿Qué tanto conoce Tactical Pad? La mayoría dice que es forma básica. Excelente. ¿Con qué frecuencia usan Tactical Pad? Una a cuatro veces a la semana. Excelente. ¿Cómo se identifican? Como técnicos. La mayoría, el 88% de los que estamos en este webinar son técnicos, que me parece excelente. Vamos a empezar con la presentación. Ok. Entonces, buen día que tengan todos ustedes. La verdad, muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre las funciones del Tactical Pad y una guía básica para los usuarios de Tactical Pad. Los objetivos de hoy serán mostrarles las funciones básicas de Tactical Pad y el uso de ellas para que tomen ventaja de la herramienta. Ok. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del uso de Tactical Pad como herramienta de compartir ideas. Es decir, muchos de ustedes hacen análisis, hacen trabajos. Tal vez quieran compartirlo en sus cuentas, en sus cuentas de social media. De Twitter, Facebook, Instagram. Les compartiremos cómo compartir esas ideas. Otro tema que hablaremos hoy día es las presentaciones tácticas. Usar la herramienta como tal para usarlas como presentación para su equipo antes del partido, después del partido, en el medio tiempo. Ver las formas de ver las que se pueden usar y compartir con sus jugadores. Trabajos animados. Cómo construir un trabajo animado con Tactical Pad. Y vamos a iniciar con los trabajos que son trabajos estácticos. Es decir, que no se muevan, que no están animados, simplemente en 2D, en dos dimensión. Ahorita les voy a compartir ya la pantalla de Tactical Pad para que veamos la plataforma. Aquí está la plataforma. Aquí está la plataforma. Excelente, todos bien. Aquí está la plataforma. Entonces, cuando iniciamos el sistema de Tactical Pad, hay varias opciones. Para todos, en los ajustes, que es el botón aquí, podemos cambiar. Como pueden ver, tenemos bastante idiomas, inglés, portugués, alemán, italiano, árabe, francés, o algún otro, polaco, eslovaco y algunos otros más. También la orientación de la ventanilla. Esta es la ventanilla que está en default, que es la que te otorga, la primera que abre el Tactical Pad. Pero usted también puede cambiar cómo se orienta la ventanilla. Puede poner todo a un lado, como usted guste. Aquí tiene sus equipos, aquí tiene menú igual o en forma natural. Entonces, para comenzar, queremos formar un equipo, hacer un equipo. Es un poco, es sencillo, la verdad. Aquí, estos son mis equipos de default, México y Estados Unidos, por la ubicación que estamos. Estamos en Norteamérica. Básicamente, se elige el equipo. Se va a los ajustes de equipo. Y aquí están las opciones que tenemos para formar el equipo. Esto, básicamente, vamos a crear un equipo, cualquier equipo que usted pueda. Usted puede importar cualquier foto, cualquier escudo, pero siempre y cuando sea en forma de PNG o vector, para que tenga esa transparencia al fondo. Entonces, ya hacer eso es aquí. Simplemente, el clic aquí para abrir las fotos y cualquier foto que usted tenga puede, puede subirlo y bajarlo al sistema y guardarlo. ¿Verdad? Este, déjelo cambio al, déjelo cambio al español para que podamos todos entender perfectamente bien. Bien, español. Aquí estamos. Ok. Entonces, equipo. Vamos aquí arriba del equipo, a la configuración de equipo. Y aquí podemos colocar el nombre del equipo, los colores del uniforme que usted quiere que presente. La plantilla. La plantilla es un modo más avanzado que platicaremos más a fondo. Aquí es donde puedes colocar los nombres actuales de tus jugadores. La indicación, aquí, su número de camiseta, posición en el campo, titular o no. ¿Verdad? Aquí, pues, el verde es titular, amarillo es cambio. Y también hay uno para modo que sea de reserva. Aquí este, esto sería, esto sería el peto o sería la casaca, que si lleva una casaca en su, una casaca cuando quieras hacer una, una tarea estática. Entonces, ya tenemos equipos guardados. Aquí están sus equipos almacenados. Todos los que usted pueda formar, usted puede formar cualquier equipo, puede indicarlo como favorito, indicando la estrella. Yo he puesto México y Estados Unidos por los análisis que hemos hecho o vamos a hacer. Son los guardar y son los equipos favoritos que vamos a mantener. Ahora, ya pasar a cómo crear. Ahora, muchos, muchos, a la apariencia, el estilo de uniforme. Aquí hay muchos para elegir. Esto lo vamos a pasar rápidamente para que tengan muchos uniformes, diferentes estilos, colores. Aquí los colores también cambian. Puedes elegir cualquier color, crear tu propio uniforme para tu equipo, para tu club. Y también apariencia. Y de nuevo, hay muchas opciones. Círculos X. Esto es por posición. Esa es la foto del jugador que más tarde vamos a demostrar. La foto del jugador con el número. El triángulo. El triángulo se usa mucho en Estados Unidos cuando se hacen análisis tácticos o trabajos tácticos o trabajos de sesiones de trabajo. En Estados Unidos se requiere el equipo que tenga el balón, sea un triángulo, demostrando la dirección que va. Y el equipo con el que trabajas es el triángulo. Y los defensas o el equipo oponente es círculo. Entonces, por eso esa opción táctico par añadió esa opción. Aquí tiene varias opciones de cómo va a aparecer. Por ahorita vamos a hacer esta aparición, que aparezca esta apariencia, para crear los movimientos o la tabla táctica. El portero también usted lo puede seleccionar como diferente uniforme. Seleccionando aquí, ya usted puede controlar también el uniforme del portero. Es una, la verdad es algo lindo que se puede diferenciar. Listo. También aquí, el tamaño de jugadores o artículos, lo voy a dejar en el tamaño medio, pero usted puede ver que puede cambiar el tamaño del jugador, cómo aparece en su pantalla. Vamos a poner aquí a Miguel Ayun, el número 7. Voy a aumentar el tamaño. Listo. Como puede ver, el artículo incrementa ahí su tamaño. Pues vamos a colocarlo a modo que esté aquí simple. Entonces, ya tiene su equipo listo, ya está preparado. Ahora, ¿en qué parte de la cancha usted quiere trabajar? De repente quiere usar toda la cancha entera. Aquí vamos a campo. Aquí hay muchas opciones ya precargadas en el sistema, incluyendo de zonas de tercios de campo, diferentes zonas de campo, en minifood, tres zonas, otro, me parece que es formato 7 contra 7, diferentes zonas también. Aquí minifood, aquí en blanco, aquí un triángulo. También de repente se puede subir una foto de un campo, o si usted tiene foto de su propio campo, puede subirlo. Aquí voy a subir yo el 20 zonas, que es el de juego posicional. Aquí lo puede dejar a fondo, como pueden ver. Ok. Esperar. La imagen. Listo. Y ya usted mismo puede cambiar su fondo sobre donde coloca sus jugadores. Es una herramienta también muy linda que usted puede cambiar. En muchas aplicaciones más, no se permite ese tipo de cosas, donde usted puede cambiar su campo al que usted guste. Vamos a volver al campo normal. Listo. Entonces, ya, ahora, ¿qué zona de campo vamos a trabajar? Si vamos a trabajar, hacer una presentación táctica, en qué zona de campo, también el perfil del campo. Aquí estamos trabajando en nuestra zona defensiva, ¿verdad? Tres a media cancha o tiro de esquina, sería ideal para tiro de esquina. Igual, el otro lado, estamos atacando, ¿verdad? Y aquí estamos defendiendo, puede ser. Y también lo podemos hacer en 3D. Es decir, rotarlo para que tenga un tipo de ángulo diferente. Vamos a pararlo aquí. Listo. ¿Verdad? Ya es más prolongado o un poquito más tercera dimensión, se puede decir. ¿Ok? Correcto. Entonces, aquí vamos a dejarlo en básico. Vamos a suponer que vamos a crear una pizarra, una pizarra fija, es táctico. Vamos a elegir aquí, más uno. Aquí te da la pantalla en blanco. Vamos a elegir la forma de campo. Como vamos a hacer una sesión, o queremos controlar los conos y todo eso, vamos a dejarlo en blanco, para poder hacer un ejercicio táctico. Entonces, el ejercicio también empieza. Ya coloca a sus jugadores. Entonces, fácilmente coloca a jugadores. Vamos a acomodar un rondo simple, 4 contra 1. ¿Ok? Ahí están sus jugadores. Ahora, las herramientas contienen las líneas. Y usted puede crear círculos, o triángulos, o rectángulos, dependiendo de su gusto, ¿no? Entonces, aquí de repente puede ser el círculo, crear un círculo. Aquí con la goma de borrar, se borra la goma, se borra la línea. ¿Ok? Entonces, aquí está la goma de borrar. Los artículos contiene. La verdad que es muy completo. Tiene tres balones diferentes. Tiene conos, tiene banderillas, tiene discos, tiene aros, maniquins. El coach, o el entrenador, usted quiere algún comodín, puede usar estos monos como comodines. Escaleras, vallas. Como puede ver, está muy completo. Hasta de repente, balón de rugby, tenis. Inclusive, puede usted colocar su propio balón, o su propio artículo, añadiendo al plus aquí. Igual, lo lleva a las fotos, para que usted ingrese una foto de su preferencia. Entonces, aquí vamos a hacer un rondo simple. Vamos a elegir aquí el triángulo. Digo, el cuadrado. Y aquí es el gruesor de la tinta. Si se da cuenta, es el gruesor de la tinta. Aquí están las líneas. También si quieres hacer líneas, pero vamos a hacer primero el cuadrado. Vamos a empezar. Normalmente, el cuadrado comienza en una esquina. No es como vas a guiar las líneas. Tienes que empezar en una esquina. Entonces, empieza donde más o menos quieres comenzarlo. Lo estiras y listo. Ya está. Ahora, de repente cometes un error y haces un cuadrado. Vamos a volver aquí. Haces un cuadrado equivocadamente. No pasa nada. Puedes tomar la goma, hacerle clic sobre la goma, y desaparece el cuadrado. Ahora, de repente, ¿qué tal si me ha pasado? Estás muy animado. Empiezas a colocar zonas donde quiera. Ahora, doquier, aquí. Así, así, así. Híjole, ya es un despapalle. Puedes borrar toda la tinta que es en la goma de abajo. ¿Seguro que deseas eliminar toda tinta del cuadro? Sí, claro. Ya te deja de nuevo en blanco. Puedes eliminar por elección tuyo en la tinta, o toda la tinta que esté en el cuadro. Ahora, también se puede trabajar en zonas. Es decir, esta opción te deja trabajar, crear una zona. Y eso también viene en el trabajo táctico. Se puede hacer una zona, ¿verdad? También el ajuste es, también podemos cambiar el color de la zona. Vamos a crear un rojo. Una zona roja. Tal vez vamos a resaltar este jugador en una zona roja. Como usted puede ver, podemos crear también una zona así. Es simple ahora. Usted puede ver, simple, muy simple. Ahora, Julio, ya me equivoqué. Quiero de nuevo. Ah, no me pasa nada. Voy a borrar toda la tinta. También si de repente a usted le interesa hacer las indicaciones a los jugadores, podemos hacerlo con este. La indicación de la flecha. ¡Pum! Fácilmente se desliza, mire. Se desliza los movimientos. Y eso se usa, obviamente, con la pizarra fija, estática. ¿Verdad? Mire. Disculpa, fácilmente. ¿Ok? Que son indicaciones de, puede ser de pase, de recorrido. Ahora, muchas veces en el sistema, el recorrido puede ser la línea sólida. Y tal vez una indicación de pase es la línea quebrantada, ¿no? Se puede. De repente también usted puede, como usted quiera su metodología, como usted en su programa esté, puede también crear el color diferente. El pase rojo, el rojo es el movimiento del jugador. El azul es el pase. O a cualquier indicación que usted pueda dar. Ok. De nuevo vamos a borrar la tinta. Así de fácil. ¿Verdad? Ahora, aquí la línea indica conducción. Igual. Puede ser aquebrantado. Puede ser sólido. Puede ser cualquier color que usted indique. Así que les recomiendo que ustedes decidan antes, con su cuerpo técnico, que obviamente, que ese linealamiento tenga usted para los jugadores, para que tengan un mismo mensaje, ¿no? Aquí está. Igual. Qué fácil. Se desliza. Se desliza. Igual. Facilito, ¿no? Ahora, si tiene algunas notas. Si tienes algunas notas. Notas avanzadas. Aquí mismo puede usted indicar que son cuatro, cuatro contra uno. Espacio, vamos a decir, 20, 20 por 20. Es decir, intensidad, media. Duración, no sé, ¿qué será que le gusta? Tres de tres. Descanso, un minuto. Repetición, tres. No sé. Y aquí pone rondo simple. Y aquí lo puede. Listo. Lo guarda. Ok. Ya cuando volvemos al menú y queramos compartir esa imagen o como documento, lo podemos compartir como imagen, que lo más compartir sería la imagen aquí. O se puede compartir como documento. Ya si queremos ver, lo podemos hacer en forma PDF o GPG, que es la foto, la imagen. Y aquí podemos enviarlo en PDF. Ahorita mismo lo vamos a crear. Se va a guardar a su, vamos a ver aquí, webinar, rondo. Y al final le vamos a mostrar cómo aparece. Ya se guarda en sus archivos como tal, exportándolo a un PDF. Y ya usándolo, usted mismo puede enviárselo vía correo a compartirlo con sus entrenadores, con sus jugadores. Y eso es lo de una pizarra, una pizarra estáctica. ¿Alguna pregunta sobre las pizarras estácticas? Por favor, pónganlos en el chat, por favor. Les doy un tiempito. También podemos poner rivales, incluso. Poniendo rivales, tal vez queremos aquí, esta persona defendiendo aquí. Vamos al menú. Abrir las herramientas. Vamos a crear otra vez el cuadrado. De nuevo el cuadrado aquí. Ok, el cuadrado. Ahí está el rondo simple, cuatro contra uno. ¿Alguna otra pregunta en crear un ejercicio o un trabajo estático? Obviamente también se puede incluir texto, ¿verdad? La caja de texto que escribe sobre la pantalla, rondo simple. Esto se usa para, obviamente, ponerle nombre al ejercicio, nombre al trabajo. También se puede hacer para dar indicaciones, ¿verdad? Aquí nomás voy a poner un desbarajuste aquí. Pero este, poder llevar la información, puede crecerse más grande, más pequeño. Más pequeño, más grande. Se puede manipular en 3D. Se puede cambiar el fondo, se puede cambiar de locación. Entonces puede ponerlo donde usted guste. Ahora, igual, de igual manera, lo quiere borrar, simplemente basurita. Se borra. Ok. Entonces, ya es una pizarra. Esa es una pizarra estáctica, ¿verdad? Ahora, una pizarra. ¿Cuál es la finalidad? Es donde usted puede crear múltiples. Para Alejandro. Sí, claro. ¿Cuál es la finalidad del icono de pizarra? El icono de pizarra es de, aquí puedes mantener todas tus pizarras guardadas. Entonces, si usted quiere formar una sesión completa, ¿verdad? Una sesión completa, puede poner aquí ejercicio 1. ¿Listo? Ejercicio 2. Uno. En la pizarra. Ejercicio 2. ¿Verdad? Entonces. Claro. Ahorita mismo le indicamos, Víctor. Para crear. Ahora, la pregunta es de la pizarra. Es cómo podemos crear. Aquí mismo se puede crear. Copea. Aquí mismo. Copea. Lo que yo recomiendo es que dejen una pizarra base. Siempre una pizarra base. Es decir, si usted quiere manipular y dar varias variantes al rondo 4 contra 1, le sugiero, vamos a ver aquí para mostrarle. Vamos a borrar los recorridos. Dejarlo aquí. Vamos a incluir un balón para dejarlo un día más completo. Ok. Vamos a dejarlo más. Vamos a dejarlo un poquito más completo. Aquí el balón. Ok. Ya inclusive ya está el balón. Ok. Ahora. Yo sugiero. Esta va para Víctor Manuel Navarro. Que le sugiero que en sus pizarras dejen una como ejemplo. ¿Verdad? O el máster. ¿No? Máster. Listo. Y ya usted aquí mismo puede crear variantes. Hace la copia. La pizarra. Y aquí está de nuevo, miren. Y aquí está de nuevo. La copia del máster. ¿No? Listo. Máster. Y este es nuestro máster. O podemos también hacer la copia de esta, de la base. Hacer copia. Ya está en las pizarras. Miren. Aquí está su libreta, ¿no? Entonces ya aquí está la variante. Vamos a poner aquí variante, variante 1. Listo. Variante 2. Listo. Ya usted sabe cuál es el máster o cuál va a ser como principal para que usted pueda crear más de una sin necesidad de copiar la anterior. Espero que le haya ayudado ese tip, ¿no? Entonces aquí es. Ahora, vamos a pasar a trabajos animados, que es donde realmente el potencial de la aplicación realmente brilla. Ahora, en el mismo trabajo, en el mismo plan de trabajo, ¿verdad? Podemos crear una animación nueva. Hacemos el clic. Vamos a hacer máster, máster 1. ¿Qué es el máster? ¿Listo? Abrimos la animación. ¿Listo? Se abre la animación. Entonces, todo lo que se va a crear en este formato va a ser a base de animación. Entonces, ok. Vamos a herramienta igual. Editar. Animación. Ahora, es decir, también podemos poner indicaciones y equipo de trabajo en el sistema, en la animación. Pero cuando usted quiera animar la acción, primero vamos a poner los jugadores. Vamos aquí, vamos a poner al portero, a Guillermo Ochoa, a Héctor Moreno. Tal vez estamos trabajando una salida, no sé, X, un movimiento o un ejercicio. Aquí, ok. Entonces, ya son las líneas de Cuatro y el portero, ok. Entonces, ya queremos animarlo, ¿no? Queremos mostrarle los movimientos. Vamos a colocar el balón, si usted lo quiera. Depende, obviamente, de su modelo de juego. ¿Verdad? Y vamos a ponerlo aquí. Ok. El modelo de juego. Ok. Y ya estamos listos para animar. Vamos a poner también una zona. Tal vez una zona, no sé. Queremos una zona aquí, no sé. Una zona. Y una zona aquí. Ok. Perfecto. Aquí. Ok. Dejemos borrar esto. Ok. Ya. ¿Usted quiere indicaciones? No, no sé. Ah, vamos a poner un defensa. Tal vez jugando contra un 9. Tal vez un, tal vez un, tal vez un volante, un extremo, un volante por aquí, otro por acá. Ok. La salida. Estamos trabajando la salida. Entonces, la primera acción. Ahora, ya vamos a herramientas. Animación. Ok. Ya está activa. Entonces, ya es una pizarra de animación. Entonces, eso se trabaja por frames o por cuadros. Entonces, cada cuadro es un movimiento. ¿Verdad? Entonces, el primer cuadro es el de inicio. Vamos a avanzar uno aquí. Y ya el movimiento, el recorrido que usted quiere. Tal vez quiere que usted que abra los centrales aquí. Los laterales acá. Hay presión alta. No sé. No sé cómo voy a jugar. Ok. La segunda acción. Es tal vez abrir poquito más. No sé. Abrir. No sé. No sé. El pase de balón aquí. Ahora, te he dado dos opciones. Pase raso o pase por aire. Y es como lo va a representar en la animación. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Queremos un paso raso. ¿No? El paso raso y el siguiente movimiento. Y ahora, son movimientos básicos. Extendemos aquí, tal vez esto aquí. Y puede ser tan complicado o tan detallado como usted guste. ¿Verdad? ¿Sí? No sé. Este de aquí. No sé. Se busca un ángulo. No sé. Ok. Play. Mire. Ok. Ahora, ya quiere pasar el balón aquí al lateral. Podemos pasar ya hasta el movimiento así. Como pueden ver, a propósito, puse una pausa. Si usted hace solo un movimiento, un movimiento en el cuadro, obviamente se da una pausa. Aquí es donde usted puede aprovechar, ¿verdad? La pausa. Ahí está una pausa. Y el movimiento aislado puede dar indicaciones a usted. También puede mismo, puede controlar. Puede controlarlo con la pausa. Y estamos, podemos mostrarlo a los jugadores así, de tal forma, que ellos vean la presentación táctica. ¿Verdad? El pase ahí. Como vean, la verdad, Táctico Par es una herramienta súper simple de usar. La verdad, no quiero exagerar, pero la verdad es súper simple. Habla por sí solo, simplemente aprendiéndolos. Ahora, ¿qué tal si este movimiento no le agradó? Puede quebrarlo por movimiento. Este movimiento no le gustó, ¿verdad? O este movimiento, no sé. Este movimiento no le gustó. Quiere que se mantenga ahí. Simplemente borra ese marco. Y vamos a empezar de nuevo. Marco 1. O sea, borramos el marco. Ya no hay ese movimiento. Ya no hay esa pausa, ¿verdad? Ahora, también queremos añadir, añadir. Podemos añadir otro marco con este. Con este. Entonces vamos a ponernos aquí. Tal vez queremos volver el movimiento o hacer otro. O queremos que haga otro movimiento. Añadimos aquí. Y añadimos otro marco que nos dará otra pausa. También la velocidad podemos hacer. Aquí la velocidad podemos cambiarlo. De cómo queremos verlo. Aquí es súper lento, súper slomo. Como puede ver. Y aquí, obviamente, la velocidad máxima me parece que es de 4. Que es rapidísimo. ¿Verdad? La verdad, sí, les sugiero que si lo van a hacer para sus equipos, para sus jugadores, para presentaciones, por favor, úsenlo en niveles más lentos para que ellos puedan captar los movimientos. Tal vez en el 2 sería algo ideal. O si no, en el 1. Yo manejo más o menos el 2 o el 1 para que puedan ellos entender los movimientos. Deja volver a las preguntas. Disculpe que los descuide un poco. ¿Se podrían exportar pizarras estácticas de otros proyectos guardados? ¿Se podrían exportar pizarras estácticas de otros proyectos guardados? ¿Usted quiere exportar de la misma plataforma creados con Táctico Par o de otro tipo de formato o otro tipo de proyecto? Entonces, si me puede hacer una aclaración, Víctor Manuel. ¿Otros proyectos guardados de Táctico Par o de otro sistema? Si me puede aclarar. Entonces, esto es lo de un trabajo animado. ¿Ok? A igual, puede añadir defensas, puede añadir movimientos, líneas. Ahora, si volvemos al menú, pizarra. Lo lindo de esto es que podemos compartir el video. Entonces, el video que acabamos de crear, también lo podemos compartir. ¿Qué es lo lindo? Entonces, hoy día sabemos que el fútbol lo está modernizando bastantemente y los chavos también son más, con eso lo del play, están más involucrados con lo digital. Todos tenemos el smartphone o el teléfono inteligente. Entonces, podemos enviar videos de repente a todos los chavos también o chavas en el teléfono. ¿Verdad? Entonces, es otra herramienta súper, súper, súper lindo que puedes exportar el video y también puedes, en qué toma lo quieres, alargado, que es el campo allí como lo indica o en el formato que lo estábamos viendo. ¿Ok? Igual, también lo podemos crear en documento. Lo que pasa, si lo compartes en documento, no va a mostrar la animación. Les va a mostrar las líneas de movimiento que usted puso. Obviamente, no va a mostrar la animación. Lo va a volver estáctico. A ver, Víctor, si ha creado unos ejercicios con una pizarra estática, usar esta pizarra estática de ese proyecto con otro proyecto. Ah, ahora, eso es lo complicado. Tendríamos que abrir el otro proyecto, hacer la copia, hacer la copia o abrirlo de forma, guardarlo y abrirlo. Pero tienes que, es un poco complicado. De repente, no tengo la respuesta a esa, Víctor. La verdad, le voy a ser sincero. Pero lo que, si puedo entender su pregunta, usar la pizarra estática de ese proyecto en otros proyectos. Sí lo puede usar porque lo guarda como un formato. Puede guardarlo y dejarlo como un máster. Es lo único. Y guardar como. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle, este es mi máster, puedo guardarlo como, creando otro proyecto con la misma pizarra estática. Pero más a fondo, hablaré con todos los... Sí, desde una pizarra estática, sí que se puede pasar a una animada. Sí, correcto, correcto. Ok, entonces ya desde una pizarra, sí se puede pasar a una pizarra... Entonces, de un cuadro estático se puede crear una pizarra estática. Sí, claro que sí. Vamos a suponer que queremos esta variante. Ya la queremos hacer animada. Vamos a la herramienta. ¿Usted quiere cambiar este cuadro estático? Claro que sí. Ya lo podemos cambiar en un cuadro animado. Así. ¿Verdad? Igual. Vamos a suponer, ya es algo estático. Vamos a comenzar con este rondo. Otro rondo simple. La presión. Otra vez el balón. ¿Verdad? El movimiento. Tal vez ese es aquí. Ese es acá. Tal vez este cambia de ángulo. Ok. Ok. Tal vez aquí rompemos un poco de línea. Ok. Y ando aquí. Y ya está. Se cambió el cuadro estático a animado. Excelente. Ahora, el siguiente tema es el análisis táctico. ¿Cómo compartir? Es básicamente lo simple. Es lo mismo. ¿No? Vamos a volver a la página principal. Deja volver a la pizarra máster. Ok. A la pizarra máster. Ah. Para colocar y descolocar monos. Simplemente es deslizarlo del campo. Y ya se fue. Ok. Entonces, vamos a suponer que usted quiere. Aquí ya hay estilos de juego, alineaciones que usted pueda usar. Ya están precargados. Usted puede también manipularlo. Vamos a suponer un 433. Usted lo puede cambiar como usted guste. Y usted lo puede compartir como análisis táctico. Ahora, lo lindo de esta pizarra, que también podemos cambiar la apariencia, como le comento. Entonces, podemos crear, para todos los analistas, ¿verdad? Ahora, podemos crear equipos reales, su equipo, subir las fotos de los jugadores, para tener un análisis sobre cada jugador. Ahora, con Estados Unidos, no sé, vamos a poner 433. Igual formato. Vamos a cambiar equipo, porque Estados Unidos no lo tenemos completo. Vamos a ver si podemos. Vamos a suponer contra el Man City. Cargar. Equipo. Ya lo sube. Ya lo sube el equipo. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí tenemos a México sobre Man City. Ahora, ven la manera que es súper útil, el tamaño de jugadores o artículos. Ahora, puedes manipular esto para crear, para que se quepan todos en la misma pantalla, como puede ver. Ahora, tal si estamos viendo, haciendo un análisis o una presentación táctica. Igual, pueden moverse. Se puede manejar en estático. Se puede manejar en animado. Igual, como lo hemos hecho con los demás. Pero ahora, hay un plus más. Por ejemplo, Héctor Moreno le hace doble clic sobre Héctor Moreno. Y ya aparece el jugador. Sale de cambio o ingresa. Es titular. Ya lo indica. Es su posición, su edad, su peso, su altura. Aquí está el gol. Asistencia, tarjeta roja. Es capitán. Y cualquier notas que usted tenga sobre ese jugador. Voy a poner aquí nomás un garabato para guardar. Ok. Y esta ficha ya está para todo jugador. Lo puedes crear para todo jugador, la ficha. ¿Verdad? Vamos a poner aquí también igual, como puede ver, Memo Choa. Y tiene, tal vez, es el capitán. Ya hay indicación con la C. La nota del jugador. Igual. Ahora, vamos a poner aquí el Chucky Lozano. Tal vez Chucky Lozano metió un gol. Y ya, ya está. Ahora, esto también se puede compartir en documento. Y puedes elegir, puedes elegir cómo quieres compartir el documento. Con estadísticas, con todo eso. Y eso lo compartes de tal manera. Aquí, vamos a poner aquí, México. Entonces, man. Listo. Y te da a elegir qué quieres convertir en las tablas. Vamos aquí al máster. Listo. Máster 2. Y ahorita lo vamos a abrir para que vean cómo queda. Ya está en forma PDF el reporte, documento generado. Y ya está en forma, en forma. Entonces, como pueden ver, aquí está el gol. Ahora, si quieres indicar que salió el jugador. Vamos aquí a la port. El equipo de Man City. La port. Él sale de cambio. Ingresa a Otemendi. Aquí, aquí, aquí. Ingresa. Igual sale en el reporte. ¿Ok? Así sale en el reporte. Ahora, otra imagen más que se puede hacer. Lo que a mí me parece algo lindo. Que es algo que hace convertir esto en algo más diferente. Lo ponemos en tercera dimensión. Y te da los monos del sistema. Ahora, de repente hay un glitch. Por ejemplo, en Man City hay un glitch. Porque los porteros están en el campo. Porque los porteros están en el campo. Hay más porteros en el campo. Como pueden ver. Pero aquí está, básicamente. Ahora, cualquier ángulo que usted quiera usarlo. Igual, también se puede mostrar los movimientos aquí. La cámara. Igual, compartir la imagen como documento. Guardarlo también a un servicio de Dropbox. Donde se puede archivar. Efectos. Ahorita vamos a hablar sobre los efectos. Listo. En tercera dimensión. ¿Será útil esta herramienta? No sé ustedes. Se les hace más útil. Crearlo en tercera dimensión. Los diferentes ángulos que puedes hacer. Puede ser zoom. Para algunos lo encuentran más útil. Ahorita les vamos a mandar una encuesta. A ver si nos pueden contestar la encuesta. De que si les parece útil este funcionamiento de tercera dimensión. Ahora, queremos resaltar jugadores. Efectos. Aquí podemos conectar jugadores. Es decir, queremos conectar. Ver el movimiento de los cuatro defensas. Vamos a añadir. Ok. Entonces, tenemos que ver las conexiones. Encelar. Ver las conexiones primero. Y en el orden que usted quiera verlo. Entonces, vamos allá. La yun moreno. Y vamos a suponer aquí. Aquí estamos a. Vamos a suponer guardado. Ok. A ver. Entonces, vamos a hacer la herramienta. Hacer el efecto. Conectar. Añadir. La yun. Disculpas, Ayala. ¿Verdad? Listo. Ayala, ayun, moreno. Guardado. Ok. Conecte. Vamos a añadir. Allá. Ayun, ayun, moreno, guardado. Ayun, ayun, y Andrés guardado. Ok. Listo. Queremos conectarlos con una línea azul. Listo. Como puede ver, ya los conecta. ¿Verdad? Lo hice en el orden equivocado, pero no pasa nada. Ahorita lo corrijo. Ayala, ayun, moreno, guardado. Bueno, volvemos ahí al corrector. Vamos a editarlo. El orden. Entonces, a Hugo Ayala queremos moverlo hacia arriba. La yun, y te moreno. Listo. Listo. Ahora, puedes conectar la línea de cuatro o un jugador que usted quiera mostrar. Lo lindo de esto es cuando se mueve, cuando se anima, vamos a animar la imagen, vamos a animar la pizarra. Podemos animar la pizarra y va a demostrar las relaciones, va a mostrar las relaciones que tengan los jugadores. Entonces, aquí. Ok, herramienta. Parece que tenemos un, aquí está. Ok. Entonces, también pueden mostrar las basculaciones de los jugadores. Las distancias. Estamos hablando directamente con los cuatro de atrás. Ok. Se puede hacer también eso. Ahora, lo, en tercera dimensión, si volvemos a tercera dimensión, podemos crear efectos. Podemos resaltar jugadores. Vamos a suponer que quiero resaltar a la yun con un color rojo. Listo. Listo. Vean, vean en Spotlight que resalta el jugador. Entonces, hablando específicamente a ese jugador. ¿Verdad? Perfecto. Igual conectores. Listo. Listo. Ya está mostrado también en los colectores. Igual. Y vamos a ver, como lo hemos animado, vamos a ver la animación. Ok. Correcto. Los ángulos. También podemos hacer la escala del jugador más pequeño, que no se puede ver. Es como el Ant-Man, medio, medio o tres. Ya depende de su gusto, cómo quiere resaltar los jugadores. También aquí es el nombre del jugador. Puede mostrar el nombre del jugador. Aquí el número del jugador. También puede hacer ajustes. Con estadio. Con gradas. Completo. Miren. Ok. Yo lo prefiero sin gradas porque nos permite la facilidad de observación. La escala. También se puede cambiar aquí el uniforme. De repente, si usted gusta, también para todas las entrenadoras de chavas o chavitos, puedes cambiar los monos también a crearlos en juveniles y adultos. Mujer y hombre y mujer, juvenil y adulto. Vamos a dejarlo como femenil. Y ya la muestra. Como tal. Podemos verlo de cualquier toma. Ese es importante para un análisis táctico. Puede mostrar lo de esta toma. Saltando este jugador específico. Ok. Ok. Ahora, otra clave. Para ya podemos guardar el proyecto. Podemos cancelar el proyecto. El. En el táctico PIRIA. Es un recurso. Es un contenido. Precargado. Compartido. Compartido. De usuarios como ustedes. Y aquí puede encontrar un sinfín de trabajos. Un sinfín de pizarras. De repente también aquí. Y la gente coloca los equipos. Como lo hemos puesto. Y puede haber muchísimos más trabajos. De David Bear. Por ejemplo. Es uno de nuestros usuarios. Usuarios más avanzados también. Algunos otros también ahí. Usted como puede ver. También de repente. La gente sube equipos. Bayern Munich. Borussia Thunberg. Si usted quiere hacer. Si usted quiere exponer algún equipo. Quiere hacer un analista. Tipo del Barcelona. Google Hampton. Es scout. Algún tipo de cosas así. Puede crear. Y también puede compartir su. Su proyecto igual aquí. Listo. Ok. No. Más que nada. Es el sistema básico. De usuario. Las funciones básicas. Este. Al cualquier otra pregunta. Antes de abrir los micrófonos. Y charlar un poco con ustedes. Entonces. Ok. Tactical Pirea se maneja separado. Entonces hay que contactar Tactical Pirea. Pero también aquí podemos compartir. Y aquí puede ver. ¿Verdad? Compartir proyecto. Y directamente. Al repositorio. Aquí. ¿Verdad que sí? También proyecto. De esa manera puede. Y mandar el proyecto. Es todo el archivo junto. ¿Verdad? ¿Cómo podemos exportar? Podemos exportarlos en varias maneras. Podemos exportarlo. Solo a la imagen. De la pizarra. Que tiene enfrente de usted. Que está trabajando. Con el cual está trabajando. Puede ser la imagen. Puede ser la imagen. Puede compartir el video. En forma video. Puede compartir en documento. Forma documento. Que ahorita les voy a mostrar. Como parece. O pueden compartir el proyecto incluido. Es decir. Todas las pizarras. Que lleve este proyecto. Ok. Ok. Y también lo puede compartir en el repositorio. Ah. Correcto. ¿Cómo se? ¿Cómo? Repete un momento. ¿Cómo se pueden cargar los equipos a los ejercicios? Cargar los equipos a los ejercicios. Vamos a volver aquí. Vamos a empezar un nuevo proyecto. No. No vamos a guardar los cambios. Creando un nuevo proyecto. Si usted tiene un equipo. O quiere crear un equipo. O de repente. Vamos a suponer. Quiere bajar uno del repositorio. Vamos al táctico par. Acceso al contenido. Queremos descargar. Por así decirlo. El Liverpool. Estamos estudiando a club. Queremos mostrar los movimientos de club. Espera. Vamos a bajar. Abrir. Importando. Listo el equipo. Hemos un glitch ahorita. Permítenme. No lo quiere. No lo quiere bajar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Disculpenla. Es lo que pasa cuando lo hacemos en vivo. De repente. Hay cosas que no quieren trabajar con nosotros. Tienen que descargar. Descargar el Liverpool. Espera. Abrir. Y los importados con éxito. Listo. Ok. No. 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 Parece que no quiere funcionar en este momento. Pero le digo. Que usted puede crear los equipos. Aquí mismo puede crear. Son los que. Aquí está. Mire. Liverpool. Abrir. Cargar. Listo. Y ya usted mete los jugadores en el ejercicio. Igual. De igual manera. Si quiere hacerla de forma estáctica. Vamos a una pizarra. Vamos a hacer un cuadro estático. Estático. Ok. Ponle que queremos un tiro de esquina. Trabajar un tiro de esquina. No sé. Un tiro de esquina. Elijo Liverpool. Liverpool. Vamos a poner a este señor que tire. Vamos a hacer un. No sé. Un simple. Una simple. Ok. Y es donde es importante también poder manipular el tamaño. Del jugador. O del objeto. Que aparece. Aquí. Ok. Ok. Ya está estático. Esta es una herramienta ya estáctica. Queremos movimientos. Vamos a poner en rojo. Movimiento. Queremos directo. Primer poste. Segundo poste. Zona centro. Y no sé. Atrás del área. No sé. No sé. Esa es la versión estática. Ahora. Lo podemos animar. Incluyendo los jugadores. ¿Verdad? Ok. Pum. Primer poste. Pum. Segundo poste. Pum. Vario centro. Pum. Como puede ver. Ya lo está animando con todo el equipo. Su equipo. O un equipo que usted quiere mostrar. Usted quiere mostrar el análisis táctico de un cierto equipo. ¿Verdad? Otra cosa. Una herramienta más antes de abrir las. Abrir las charlas. Abrir las preguntas. Las charlas. Obviamente. Como les comento. Esto. Es algo que. Es. La verdad. Los creadores de este sistema. Táctico. Paz. Es gente futbolera. Es gente que escucha. Y la verdad. Son muy. Muy abiertos. A escuchar. Cómo añadir. Cómo mejorar el sistema. De repente. Es algo lindo. Lo que. Hemos usado en el pasado. Con equipos diferentes. Hacemos. Hacemos. Por ejemplo. El tiro de esquina. En forma estática. ¿Verdad? Hacemos el tiro de esquina. En forma. Vamos a borrar aquí. Sí. Borrar. Vamos a borrar. Sí. Sí. Es. Si se equivoca. ¿Verdad? Estamos borrando. 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 Ok. Sí. Ah. Ok. Volvemos a la. A la estática. Lo que hemos hecho. En otros equipos. Con los que he tenido. El privilegio de trabajar. Y compartimos esta imagen. Y le ponemos. No sé. Tiro de esquina. Vamos a ver aquí. Tiro. Esquina. Uno. Y hacemos un folleto. Hacemos un tipo de cuaderno. Con todos los tiros de esquinas. Y los movimientos. En forma estática. ¿Verdad? Entonces lo compartimos de esta manera. Menú. Compartir. Y lo comparto en documento. O es mejor en imagen. Porque ya la imagen la puedes manipular. Y crear. Ser más grande. Y lo bueno de esto también. Lo puedes compartir a PowerPoint. A una dispositiva. PowerPoint. Google Slides. El de Keynote Speaker. De Apple. Y también puede incluir. Las imágenes. Y los videos que usted crea. Contacte Copad. En una forma de dispositiva. Para presentarlos. De forma. De una forma. Más limpia. Sin usar la plataforma. ¿Verdad? Y aquí también puede compartir. Entonces es una idea. Que también usuarios han hecho. Que lo comparten. Y lo comparten. Y le hacen un folleto. Para los jugadores. Para mostrar todos los movimientos. ¿Alguna otra pregunta específica? O si. Con mucho gusto. Si podemos. Me gustaría también. Obviamente. La retroalimentación. Que me dejen ahí. Preguntas también. Y con su correo electrónico. Para conseguir la respuesta. No. No profesamos saber todo. Obviamente. Esto. Está cambiando constantemente. Y la verdad. Voy a aprender. Yo creo. Más de ustedes. Ustedes van a aprender. Más de ustedes mismos. En la charla. Que viene a. Que viene a. A continuación. Que. Que ustedes de mí. ¿No? Ahora. Hablando de. De cómo conseguir. O si usted está interesado. O no tiene. El Tactical Pad. Quiere. Quiere. Quiere usarlo. Quiere comprarlo. La verdad. Es súper económico. La gente piensa que es carísimo. Pero la verdad. No es. Vamos a mostrarle aquí. La presentación. La última presentación. Y abrimos las charlas. Básicamente. Tenemos. Tactical Pad. Tiene. Tactical Pad. Tiene. Una promoción ahorita. Por lo de la cuarentena. Gratuita. Tiene acceso. Al programa gratuita. Que es Tactical Pad. Cuarentena. Aquí le muestro. Tactical Pad. Pero es. Es minúscula. T minúsculo. Tactical Pad. Punto com. Quarentina en inglés. O. Cuarentena en español. Y es. Este. Es. Es. Es una membresía. Acceso gratis. Por 30 días. Más de 30 días. Porque termina el 31 de mayo. Han sido lindos. Los de Tactical Pad. Abrirlo. Gratuito. Para las personas. Y. Para que lo usen. A mi correo electrónico. Si tienen. Si tienen. Si tienen. Otras preguntas. Mi twitter. También. Si quieren. Compartir. Alguna información. Conmigo. La retroalimentación. Es importantísima. No le tengo miedo. Por favor. Si usted. Obviamente. Con respeto. Con mucho gusto. La recibimos. Para. Para seguir aprendiendo. También nosotros. Porque estamos aquí. Para. Para ayudarnos. Mutuamente. Los precios. Verdad. Para. Vía al sitio de web. De Tactical Pad. Por el sitio de Tactical Pad. Para PC o Mac. El costo es de 63 dólares. Aproximadamente. Americanos. 63 dólares al año. Que es algo increíble. Si uno más. Y eso incluye. PC, Mac. Y. Android o iOS. Es decir. Si usted tiene. Macbook. Y un iPad. Verdad. Puede combinarlos. Y son 63 dólares al año. Solo. Solo. Solo al año. Si solamente quiere para su iPad o su iPhone. Verdad. Vía. Apple Store. O Google Play. Si es Android. Son 24 dólares al año. Si usted quiere. PC o Mac. Solamente. Son 39 dólares al año. Algo. Súper. Súper. Súper fantástico. Es el precio también. Súper. Accesible. Súper accesible. Ahora. Este. Ya. Vamos a terminar. Por terminar. Este. Slideshow. Vamos. Ahí tengo algunas preguntas. A ver. Permíteme. Buenas tardes. Mi consultor presidente. He hecho. Decisión anual. En la tableta. Y quiero usuario en el notebook. La misma cuenta. Espero que. Eduardo. Muchas gracias por la pregunta. Espero que le haya. Contestado. Esa pregunta. Puede. Contactar a Tactical Park. al equipo técnico de Tactical Park. Para aumentar su membresía. O aumentar su servicio. Para ponerlo también en el notebook. ¿Verdad? Otra pregunta. ¿Alguna forma de crear una base de datos? Contacte a Tactical Park. Para poder tirar. Tirar de ellas. Para crear. Entrenamientos. Hay uno. De datos. De datos. No sé si. No sé. La verdad. Créditos creados por nosotros. Sí, sí, sí. De alguna forma. Crear una base. Contacte. Sí, sí, sí. Por eso está. Por eso está. el funcionamiento de repositorio. Podemos compartir los trabajos ahí. Ok. La renovación de la membresía. Es igual. Es por año. Es por año. ¿Verdad? Es por año. Es cada año. Entonces depende cuando usted se inscriba. Y la membresía. Y los valores. Puede estar en español. Pero de forma más lenta. Oh, sí, claro. Claro, Luis Fernando. Claro que sí. Contacte a Tactical Park. ¿Verdad? Estamos a la orden. De repente también tenemos tiempo. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarles. En lo que se pueda. Es una licencia por dispositivo. Gracias, Tiago. Sí. Claro que sí. Por dispositivo. Y hay una licencia. Tiago es miembro del equipo. Las pizarras prácticas se pueden hacer en un mismo proyecto. Uy. La verdad. Paco. Son sin fin. De pizarras. Sin fin. Son muchísimas pizarras que se pueden crear. ¿Cómo minimizar? Ah, ok. ¿Cómo minimizar la aplicación? Igual. Se minimiza. Y puede manejarlo en su pantalla. Como pueden ver aquí lo estoy minimizando. Aquí igual con la pestañita. Tengo la versión MacBook. Se abre aquí. Ah, correcto. Se minimiza. Y contestándole a Paco Lozano. Pizarras. Mire, señor. Aquí le voy a mostrar. Abrir. Cuanto usted quiera. Cuanto usted quiera. Ahora, algo muy importante que su pregunta me llevó a la memoria. Es esto. Si usted quiere hacer la sesión, ¿verdad? O un trabajo para el día. Quiere compartir su planificación para el día de hoy. Compartir. Proyecto. Disculpa. Documento. En PDF. ¿Verdad? Y lo crea como un documento. Ahorita les voy a mostrar. Déjales muestro. Ahorita algunos que ya tenemos hecho. Vamos a salvar aquí para mostrarles cómo aparece. Ok, vamos a ir aquí al fondo. Permítenme un segundito. Quiero mostrarles esto. Tenemos bastante tiempo para mostrarle. Ok, 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 ok. Un documento. Aquí vamos a estar. Ok. Aquí está una exposición de una imagen. ¿Qué hicimos? Como pueden ver, la imagen se puede manipular. Esa es la imagen. Es el JPEG. ¿Verdad? Entonces ya usted puede colocarlo en un dispositivo. Puede colocarlo en un PowerPoint. Cualquier imagen que usted crea y comparta. Simplemente de guardarla. Y la puede guardar. Ok. Alguna, vamos a volver aquí. Perfecto. Alguna otra. Deje, voy a colocar la... Voy a colocar la siguiente encuesta. Rápidamente. ¿Cree que la pizarra de 3D es más efectiva para conectarse con jugadores? ¿Cuál pizarra prefiere usted? ¿2D o 3D? Y ahorita vamos a abrir pronto los micrófonos. Si gusta participar en la conversación, por favor, les pido que permitan la palabra a los que quieran hablar. No nos estemos hablando sobre ello. Lo que vamos... Voy a empezar a... Los que quieran hacer un punto o compartir algún... A ver aquí... Correcto. Ok. Vamos a abrir aquí los micrófonos. Un segundo. Permítenme, permítenme. Permítenme. Ok. Por favor, lo único que les pido es que controlen su micrófono. Y permítanme a los demás hablar. Pedir la palabra. Tengan respeto sobre los demás. Y pues nada. Ahorita vamos a abrir un poco más. Unmute. Ok. Correcto. Ya todos están, por favor. Si quieren pedir la palabra, adelante. Comentarios. Y también ustedes pueden compartir ideas con ustedes mismos. Ah, las flechas de... Sí, las diferentes clases de flechas. Flechas. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Compartan, señores. Eso lo estaba enseñando él. Este, como es por paso. Ya cuando tenés el cuadro hecho. Tenés el cuadro hecho, digamos. Y por ejemplo, el ejemplo del rondo. Algo así. Un rondo. Entonces ya le metió flecha. Dice yo. Y empezó a meter la flecha. Dice, puedes pulsar la flecha de pase. O la flecha recta, digamos, ¿verdad? O sea, la flecha cortada. Ahí él empezó a meter flecha, no más. Para dar el ejemplo. Y de ahí, en el video. Puta, te da la opción de pase a rato. El aire. Esa es una puta. Ok, señores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que quieran compartir también? Identifíquense y les damos un palabra. Buenas tardes, Julio. Soy Víctor. Ah, Víctor. Gracias. ¿Qué tal? Mira, no me ha quedado muy claro cómo me has contestado referente a la pregunta que te decía. A ver. Mi sugerencia es que yo tengo creado una multitud de proyectos cada uno. Y la idea es no tener que crear cada ejercicio cada vez. Yo quiero coger... Ahora no puedo. Estoy en la conferencia. Un ejercicio de finalización. Me quedarán 10 minutos y ya lo voy a ir, ¿vale? De remate. ¿Cómo yo puedo exportar esas pizarras de cada proyecto a uno nuevo? ¿Cómo pizarras? Eso, seré sincero, Víctor, lo voy a tener que investigar. La única forma que yo he intentado es tener una lista máster de mis ejercicios, ¿verdad? Y abrirlos y añadirlos al trabajo que estoy haciendo. Es lo único que he podido yo. Pero yo me informo. Por favor, deja tu correo electrónico en el chat. Lo guardaremos. ¿Quién le haba? En cuanto antes le contestamos. Venga, pues ahora cuando pase una orilla atrás, yo... Muchas gracias, Víctor. La verdad, sus posiciones y comentarios muy útiles para nosotros para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad que la aplicación es muy buena, ¿eh? La verdad, sí. Y lo felicitamos a los creadores. El Teatro de Copac. Que sí, que las quiere. A no ser otro. La única diferencia es que tanto en el canal que tenés en la página oficial como en YouTube, todo viene en inglés. Claro. O en portugués. Es que es muy difícil. Se coge todo a través de visual, pero... Claro, claro. Es complicado, es complicado. Y eso, y obviamente con la bendición de ustedes y con su permiso, pues vamos a... Yo voy a hablar con los creadores y vamos a crear un grupo, puede ser un grupo, que tengamos un poco más de acceso a material en español, ¿no? Porque la verdad es una herramienta súper útil, súper económico, porque yo he visto otros, vaya, yo soy instructor de profesores y he tenido un sinfín de herramientas y esta es la verdad, es la más económica y la verdad, más fácil de usar. Y al aprenderlo, es más fácil de usar. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna cosa, alguna retroalimentación, alguna plática? Vaya, no, 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 no tiene que ser, la verdad, sobre Táctico Park. Quiero saber cómo están ustedes. ¿Alguna otra persona tiene algún comentario? Si no, aquí me espero unos 15 minutos más. Y si no, damos por terminado este webinar, que la verdad, muchísimas gracias por participar. Ahora, muchísimas gracias por llenar las encuestas. Esa es información que los creadores llevarán a mejorar el sistema, a mejorar la plataforma. Y, Víctor, tenlo por seguro que estamos en contacto para conseguir esa respuesta, porque la verdad, me parece algo interesante saber también hacer eso. Claro que si empiezas a añadir tu biblioteca privada con ejercicio, y cuando quieras combinarlos en una sesión, no puedes hacerlo. O yo no sé hacerlo, evidentemente. Es rescatar una parte de cada semana. Claro, claro. Claro, sería, tal vez, una... Una carpeta de archivos. Una carpeta de archivos para poder hacerlo. Y poder después. Identifíquese, por favor. Estoy más tranquilo, yo viendo esto. Venga, vale, tú los llevas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no damos por terminado. Pregúntale si me va a hacer la mascarilla al final. Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí, identifíquese. Perfecto, oímos, perfecto. Soy Miguel. Es en referencia a lo que habéis... Bueno, estoy comentando ahora sobre tener un pequeño archivo de ejercicios y tal. Hasta donde yo pude... Bueno, yo trabajo con la versión gratuita. No trabajo con la versión licenciada. Ok. Y lo que sí que me he encontrado es que, tanto a la hora de guardar yo, digamos, el ordenador que haya creado, como de la serie de cosas, me redirige a la versión... Lo que pasa es que el ordenador, o sea, me ha quedado la pantalla ocular, aquí lo estoy viendo y del ordenador lo estoy escuchando. El impedimento que se encuentra algún usuario que quiera descargarse algo o guardarse algo y le redirija a hacer la versión de pago. Tendremos que ver eso también, Miguel, la verdad. No le tengo la respuesta. No le tengo la respuesta. Te digo porque yo ejercicios, además de David, que hizo el webinar la semana pasada, me descarga alguno y sí, funciona fantásticamente. Descargarte contenido, pero guardarte tú uno propio, desde Dropbox, que también ofreces la posibilidad, eso ya te lo marca como una opción de pago. Claro, 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 sería una buena herramienta. A ver... Vamos, yo llevo funcionando con la aplicación casi un año y es muy completo, muy completo. La verdad. Pero me sale la duda esa de intentar compaginarlo con el día a día. Intentar coger lo mejor de cada sesión y hacer yo una propia mía. Entonces, eso es lo que estoy dando. Claro. No solucionemos cuando... Víctor, la solución que encontré lo que tú dices es... Entrar a la propia carpeta de archivos y, digamos, hacer una descarga muy manual y pasármelo a otro dispositivo. O incluso tener yo mi propio backup en mi propio ordenador, en vez de tenerlo en el repositorio. Yo uso otros dos y tengo casi 100 sesiones que yo he creado propias. Cada una, imagínate, sesión una, un rondo. Y tengo puestos cuatro rondos, ¿vale? Sesión dos y tengo puestos finalizaciones. Y eso yo mañana, cuando quiera estar con mis niños, voy a coger un registro de rondo y otro de finalización. Y yo quiero crear un proyecto con esas dos pizarras estáticas que ya tengo creadas. ¿Cómo yo me llevo esa pizarra de mi proyecto anterior al nuevo? Esa es la que yo quiero saber. Ya. Ha pedido la palabra Fernando Huerta. A ver, Fernando Huerta, por favor, adelante. Fernando Huerta. Ha pedido la palabra Fernando. A ver, permíteme, Fernando. No me está permitiendo. A ver, intenta, Fernando. Escuchamos, Fernando Huerta. Muchas felicidades, primero, por la oportunidad de poder compartir este momento. Yo soy director técnico de México. He trabajado en... Y hoy, en cuanto a esta herramienta... Es una herramienta práctica. Muchas felicidades por presentarnos esta alternativa para comunicarnos. Sé que existe mucha ayuda, pero lo más importante es que es el único programa que yo conozco que tiene esta secuencia de imágenes para poder instrumentar ejercicio por ejercicio. Y, obviamente, la duda que tienen los compañeros está relacionada directamente con guardar el proyecto, traerlo. Porque hay un esqueleto que se guarda en una nube y ese se puede traer. Y, después, solamente cambiarle el nombre para poder, sobre esa misma base, comenzar el siguiente trabajo. Bueno, por lo tanto, yo lo he hecho así. Borro todos los frames. Borro todos los frames. Y parto de esa imagen para volver a cargar otra vez todos los jugadores. Lo interesante sería, Fernando, es de que si podemos hablar con los creadores para que hagan una opción de copia, ¿no? Que donde podemos copiar el esqueleto de un ejercicio o de un proyecto. En la opción de pizarra tática hay opción de exportar y de importar. Si puedes importar una pizarra ya creada, sería ideal. Sí, sí, sí. Ya, ya. Hola. Disculpa, Fernando. Disculpa. Adelante, adelante. Hola, soy Santiago. Permíteme, Santiago. Permíteme, Santiago. Mira, a lo que ustedes están hablando, claro, si ustedes tienen varios proyectos, como dice, no recuerdo cómo se llama nuestro compañero, tiene varios proyectos abiertos, uno de rondos, otro de posesión, otro de finalizaciones, lo que puede hacer es exportar cada tarea que él vea conveniente para su entrenamiento, por ejemplo, a una tabla que tenga diseñada. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo una en PowerPoint que, por ejemplo, cuando tengo un entrenamiento, un microciclo, por ejemplo, cojo un rondo, una finalización, un uno contra uno y me lo llevo a mi tabla que tengo en el PowerPoint. Sí, quería una opción alternativa, pero no te la da el programa. Tienes que hacer uso de una utilidad externa. La idea sería que tú hiciste un proyecto virgen y pudieras exportar tu pizarra estática creada. Claro. Fernando, adelante. Disculpa, te interrumpimos, Fernando. Perdón, perdón. No, bueno. Claro, eso. Adelante, Fernando. No, bueno, todo es importante, todo es importante en cuanto a herramientas. Yo actualmente en el área que me desempeño es en cursos en línea sobre análisis de sistemas y obviamente cuando presento los movimientos, esto es una experiencia con respecto a las herramientas, todos los alumnos en un momento dado quedan sorprendidos porque como lo llevas a tercera dimensión, esta parte es como si fuese en vivo. Claro. Entonces la toma te permite poder tener un mejor análisis. Entonces yo he compartido y deseo que mucha gente lo conozca porque es un gran recurso didáctico para que todos los entrenadores tanto le puedan mandar los ejercicios a sus jugadores vía WhatsApp como para presentárselos previo al inicio del entrenamiento. Entonces yo creo que sí felicitarlos, esa es mi aportación, felicitarlos por esa gran herramienta y obviamente conforme va pasando el tiempo, pues vamos a tener esas herramientas que sean más ágiles para el manejo del programa. Muchas gracias. Claro. A ustedes. Quiero también recalcar algo, que no debemos esperar a pandemias o situaciones de emergencia para compartir, ¿verdad? Porque muchas veces estamos hablando, es importante, estamos hablando de lo táctico, de lo técnico, de lo físico. El simplemente de tener contacto con tus jugadores por vía de tecnología es una etapa impresionante y una etapa importante que debemos de seguir después de esto. Después de esto. Es una herramienta que nos conecta a otro nivel. La tecnología va avanzando. Los chicos, los chavos, las chavas hoy día son más digitales. Pues como les comentaba, con eso del Play, con eso del Xbox, o sea, ya todo el mundo está manejando imágenes, videos, tablas, todo estático, no estático, animado. Entonces tenemos que, es otra herramienta más para involucrarlos y ir hacia ellos, ¿no? Donde están ellos en ese momento, ¿no? Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Si no hay otro comentario, otra pregunta, vamos por terminado este webinar. Y la verdad, muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias por la retroalimentación que me han mandado por chat, por correo, me están llegando. Y pues nada, suerte a todos. La verdad, este partido lo quiero ganar todos, lo queremos ganar todos, pero juntos, por favor, ¿eh? Juntos queremos ganar este partido juntos. Tal vez el más importante que tenemos en nuestra vida es este problema que tenemos actual. Pero, por favor, cuídense, cuiden su familia, cuiden sus equipos, cuiden la gente cercana a ustedes y, por favor, manténganse seguros porque esto no es broma. La verdad, no es broma, es algo muy serio y, la verdad, mis oraciones y mis bendiciones a todos para ustedes.